Nos hemos encontrado para ver... ¡Morrosa, no se niña hermano! ¡Pero dos tiempos, chaval! ¡Morrosa, no se niña hermano! ¡Morrosa! ¡Uf! Un brazo de coche. ¡Tú cari, taz oto! ¡Madre mía! ¡Aguro! ¡Tú cari, taz oto! ¡Tú cari! Es lo mínimo, ¿no? Aunque pueda pasar, ¿por qué? No, no tiene pinta de que... ...haya sido por otro, ¿no? No se ve sangre ni nada, vamos. No, no. No tiene pinta de haber sido chungo de muerto o algo. Pero vamos, se ha quedado hecho polvo, ¿eh? ¡Joder! ¡Eta barra de barra! ¡Eta barra de barra, taz o taz o taz o taz o taz o taz o taz! ¡Eta barra de barra, taz o taz o taz! ¡Eta barra de barra! ¡Eta barra de barra, taz o taz! Bueno, ya estamos entrando en... ...zona de bosque más... ...más cerrada. ¡Eta barra! Y... ...y nos va gustando más lo que vemos. Y algo único, bueno, pues... ...tanto cuando él liga o... ...cuando nosotros veamos una zona de... ...así con... ...con... ...con... ...la tiendecilla o algo para comprar agua y algo de vegetales... ...y ya está, y va a poder cenar algo... ...y meternos así en el bosquecillo y ya está. Pero ya todo esto tiene pintilla. ...la tiendecilla. ¿Tres? Sí. ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, uno! Ah, pues... ...sí, sí que ha habido... ...tres muertos, le está diciendo. ¿Tres? ¿Tres? ¡Joder! Sí, sí, ya. ¡Ah! ¡Ah! O tres vueltas de campana, no lo sabemos! ¡Ah! O tres vueltas de campana o tres muertos. ¿Tres personas? ¿Tres? Sí. ¿Tres personas muertas? ¡Oh! ¡Oh! ¿Tres muertos? ¡No, claro! ¡Ay, mía! ¡No te da mala pintación, la verdad! ¡Joder! ¡Claro, caballito! ¡Claro, caballito!